¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos se fabrican un motor eléctrico que es ultra compacto con una potencia de 295cb y es capaz de girar a 30.000 revoluciones por minuto y bueno, sus creadores aseguran que va a revolucionar la movilidad eléctrica y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, sus creadores afirman que es el motor eléctrico de imán permanente con más densidad del mundo lo que le confirma unas prestaciones inéditas hasta estos días está fabricado precisamente en Reino Unido por la compañía SkipMake y su nombre en clave es Ampere en este proyecto también participa la especialista en diseño motores eléctricos SkipMake y Gieta que se encarga de ingeniería térmica en su producción se emplea una técnica denominada fabricación aditiva que es un concepto de producción basado en impresión 3D que permite crear un motor muy ligero y eficiente y también más barato a lo que se añade una potencia máxima superior a los 20 kW una potencia algo así como de 26 cd por kilo una proporción que supone más de 4 veces que un motor eléctrico normal esta técnica permite que la estructura metálica sea impresa en 3D en lugar de fresarse de manera normal bueno, esta forma de proceder trae muchas ventajas en primer lugar el metal solo se coloca donde se necesita y en segundo las paredes delgadas térmicamente eficientes y otros componentes optimizados de la superficie se pueden combinar directamente con la estructura del motor bueno, permitiendo de esta forma una arquitectura única y compleja que tiene una capacidad de enfriamiento excepcional también es más ligero, tiene baja inercia y permite un aumento muy considerable de la velocidad de rotación Ampere utiliza la menor cantidad de alaciones de alta resistencia en su construcción sino también los mínimos materiales activos caros como los imanes y de esta manera se reduce el coste por lo general se reduce el tamaño de los componentes de gestión térmica en 5 veces en comparación con las técnicas de fabricación normales desde la empresa Keepmake apuntan a una potencia máxima de 220 kW algo así como 295 cb de potencia a un régimen de 30 rpm y un peso inferior a los 10 kilos en comparación incluso los motores de imán permanente estándar hoy en día tendría problemas para lograr 5 kW por kilo bueno, el innovador APM 125 de Keepmake uno de los motores eléctricos automotrices más densos del mundo que utiliza una arquitectura específica para maximizar la capacidad de enfriamiento también ofrece como potencia máxima 125 kW algo así como 127 cb de potencia a 12.000 rpm y un peso de solo 14 kilos lo que le da una densidad de potencia de poco menos de 9 kW por kilo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao como potencia de poco menos de 10 kilos y bueno, con esto me lo llevan y bueno, con esto me lo llevan